10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21, es momento de irnos a El Chismecito del Día. El Chismecito. Oigan, pero no sin antes, no sin antes recordarles que, pues obviamente está patrocinado por... Ay, que por cierto, el día de ayer nos mandan mensajitos y me dice, Sonia, yo quiero mi salsa huichol. O sea, sí, están pendientes, sí lo escuchan, sí saben que es una delicia, sí saben que es cero ácido, que es de verdad un disfrute porque es la salsa de las botanas. Cero acidez, la verdad es que está delicioso, te va a gustar con tu frutita, con las palomitas, con los chicharrines, con todo lo que tú tengas de botana, que por cierto, en estos días de celebración, si alguien, en la pregunta del día recuerden que hoy les tenemos, pregunta del día que son dos. Una, si fueras a celebrar conmigo este Día del Trabajador de la Radio, ¿qué llevarías a la reunión? Bueno, probablemente alguien me puede escribir, yo llevaría la salsa huichol, ¿verdad? O yo llevo las botanas, Sonia, y tú pones la salsa huichol. Oye, eso sería excelente, ¿estamos de acuerdo? Entonces el viernesito, por ejemplo, que vamos a estar conviviendo, ¿ah? Salsa huichol no nos puede faltar el día viernes. ¿Y qué es el 16 de septiembre? Bueno, el 15 en la noche, vamos a ver el grito y también botanas. ¿Con qué va a acompañar sus botanas? Con salsa huichol. Es una salsa mexicana, es una delicia, traída desde Chalisco, Nayarit. Ah, me lo aprendí, para que vean ustedes, ¿eh? Cuando son las 10.22 minutos, ahora sí, mi queridísimo Shair Méndez, cuéntanos, ¿qué nos tienes en esto que es el chismecito? Hola, Yair. Hola, querida Sonia Manzano, muchas felicidades a todos en cabina y a todos los trabajadores de la radio en general, pero en especial a ustedes que están allí. Gracias, Yair. Y el día de hoy entremos en materia, ¿qué está pasando en el mundo del espectáculo? Pues mira, hoy vamos a hablar de un artista que es muy querido y es que a nadie le queda duda que a sus 54 años, Chayán es uno de los intérpretes más queridos, sobre todo por el público femenino. Pues cualquier cosa que haga se le va a celebrar, ya que cante, ya que baile, ya que actúe, todo lo que haga Chayán, pues va a ser celebrado. Sin embargo, empezó a dar de acá a hablar debido a un video que subió a través de redes sociales en el que promociona su nuevo tema, Te amo y punto. Bueno, pues a través de este video que se publicó, otra vez lo repito, a través de redes sociales, pues se nota un poquito diferente en el rostro debido a que tal vez, por ahí dicen, se hizo alguna especie de operación, pues para verse eternamente joven como lo ha sido Chayán ya a través de todos estos años. Ha recibido muchas, muchas críticas, algunas buenas, otras malas. Sin embargo, sí, la mayoría fueron malas, diciendo que qué se hizo en la cara, que él de por sí es guapo naturalmente. Entonces, pues esto fue lo que aconteció con Chayán. Oye, sí, ya vi las imágenes y la vamos a subir a nuestra noticia, a la nota, evidentemente, y la vamos a poner también en el videíto, las imágenes de Chayán, y sí se nota la diferencia. No es solamente la edad, sino que se nota cuando hay distorsión en nuestra, en nuestro rostro. Ahora, pueden ser dos cosas, o que la toma fue reciente, porque recordarán ustedes que cuando te hacen un tratamiento, por ejemplo, y esto va, esto es un consejo para las personas que quieren hacerse algo en el rostro. No necesariamente tienen que entrar a cirugía. Ya también hay algunas, este, ayudas que te hacen, estos, la cosmetología que se ha dado, este, actualmente, perdón. Bueno, pues te puede hacer algunas cosillas en el rostro, pero requieren su proceso de desinflamación. Muchas veces dicen, tengo un evento el fin de semana, y el viernes se van a poner su, su ácido hialurónico, sus hilos de no sé qué. Bueno, hay tanta cosa ya maravillosa que te puede ayudar a, a este, a verte un poquito mejor. Pero sí es importante que vayas, no sé, una semana antes, 10 días antes, 15 días antes, o hasta un mes antes, hacerte estos procedimientos. Porque si lo que tú necesitas hacés verte jovial para un fin de semana, pues generalmente estás con la hinchazón o todavía no está absorbiendo tu piel, ¿no? Esa sustancia que está en tu, que es desconocida para tu cuerpo, que es desconocida para tu rostro. Lo hemos visto en muchísimas personalidades, que después como que ya les agarra otra vez forma. Una de ellas es Ninel Conde. Ninel Conde va al doctor, inmediatamente se toma la fotografía, y luego ya la hemos visto como, ¿cómo se llama este? ¿Calamardo? Sí es Calamardo, ¿no? El de Bob Esponja, con ese rostro alargado, y luego ya sale una semana después, ya se ve un poquito más deshinchada, ya se ve más tranquilita, ya otra vez agarra como que forma su rostro. Bueno, otra más que también ha salido así, inmediatamente después de hacerse un procedimiento, ha sido Alejandra Guzmán, que de pronto aparece en la foto y parece que tiene cara de memela, con el perdón de las memelas. Pero entonces, este, se ve, se ve rara, ¿no? Y también le pasó a Ricky Martin, cuando igual se hizo un procedimiento, salió y se veía súper extrañísimo. Yo no sé si este es el caso de que ya se hizo algo, nuestro queridísimo papá, Chayanne, se hizo algo. ¿Qué se hizo? No sé exactamente, pero esperemos que desinflame en próximos días y no se vea tan abrasivo esta situación que se hizo en su rostro, porque, pues, él es guapo, él es guapo, mi queridísimo Yair, no había necesidad. Acabamos de poner la canción de Juan Gabriel de, ¿pero qué necesidad? Pero digo, al final del día, darse una ayudadita tampoco está de más. Dijéramos nosotros aquí en cabina, ¿quiénes somos para juzgar? Nada más le estamos pasando el dato. ¿O no, Yaircito Chuló? Así es, y es que Chayanne no ha dicho nada al respecto aún. Sin embargo, en 2019 fue cuestionado por una situación un poco similar, en el que le preguntaron si le incomodaba este tipo de preguntas acerca de su edad. Él dijo que no, que no tenía ningún problema con revelar su edad. Sin embargo, sí dijo que a él lo más importante era cuidarse con una alimentación balanceada, haciendo ejercicio. Entonces, pues, ahorita parece ser si esta premisa es correcta de la operación, pues, que se fue un poco en contra de lo que él predicaba, ¿no? Totalmente. Bueno, es que yo creo que al final eso más que el que lo predicara, yo creo que lo adjudicamos. Siempre lo hemos visto como un galán al natural, que se ejercita mucho, que baila mucho, ¿no? Que se ha cuidado porque también hemos sabido, o esto por lo menos de nuestro conocimiento, que no este, que no ha entrado a ningún vicio, ni siquiera las mujeres, ¿eh? Entonces, este, pues, sentíamos que tenía ese cuidado. De ahí a que él lo haya dicho en entrevistas de yo nunca me voy a meter cuchillado, aunque tampoco, tampoco. Y que yo sepa, no hay ninguna entrevista. Solamente que de pronto adjudicamos, decimos cosas que a veces ni siquiera son tal, 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 tal cual, pero, pues, sí nos ha llamado la atención el ver a nuestro queridísimo Chayanne de una manera, pues, diferente, rarona, así como les digo, para mí que está medio hinchadón. Pero usted tendrá la última palabra cuando vea las imágenes en nuestro video en YouTube, en el chismecito, que se subirán un ratito, gracias a Alejandra, que nos apoya mucho con ese diseño, y gracias también a la información que sube Uriel, Brenda, y, este, y, bueno, en las redes sociales, ahí en Facebook, para que ustedes tomen la nota desde el portal, laromantica.com.mx. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Yair? ¿Tenemos tiempo para otra nota, Sonia Manzano? Adelante, adelante. Adelante. Pues, mira, en días pasados también se empezó a rumorar un amorío, una relación entre esta famosa actriz recientemente, Samad y Cendejas, que estuvo, que ha estado en diferentes producciones de, de, de Netflix, y entre Yolanda Andrade. Bueno, este rumor sucede debido a que se les vio juntas en una fiesta, en el cumpleaños del boxeador Julio César Chávez. Exactamente. En unos videos, en unos videos de TikTok, eh, se notó, se llegaron a ver estos videos, eh, la verdad es que no dicen nada revelador estos videos, únicamente se abrazan, pero como amigas, como se pueden abrazar un par de amigos o amigas, entonces, Samad y Cendejas no se dio a hablar, perdón. Pero, Yair, cabe mencionar, hago paréntesis, porque yo lo mencioné también aquí en la nota, si estaban muy pegadas, este, no se, no se quería despegar de ella, este, ay, esta mujer, la con la que, con la que la vinculan, se me acaba de ir el nombre. Yolanda. Yolanda, Yolanda Andrade no se despegaba de ella, y otra cosa, Samad y es muy amante de los aguacates, entonces ella siempre ha salido, ven que se puso de tendencia el, 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 el sticker de los aguacatitos y todo eso, bueno, curiosamente llegó también a este, esta Yolanda Andrade con una camiseta con, con un aguacatito, o sea, como que había muchísimos puntillos por ahí que si daban a pensar que podría haber una situación entre ellas dos, pero ¿qué dice Samad y mi queridísimo, Yair? A ver, justamente Samad y Cendejas ya salió a dar sus declaraciones, ya dijo que no, que nada de esto, que, que Yolanda Andrade es muy amiga de la familia de Samad y Cendejas, Yolanda fue la que invitó a Samad y a la fiesta del boxeador Julián Cárcate, entonces, pues sí, se llevan muy bien debido a esta relación que tienen entre familias, sin embargo, no hay nada, ella misma en sus declaraciones, Samad y dijo que no, que ella es completamente heterosexual y que no está buscando ninguna relación en este momento, que solamente su relación es de amistad. Bueno, le creemos entonces a Samad y digo, al final del día, si fuera, tampoco es como para sorprendernos o para hacer bullying o alguna cosa al respecto, la verdad es que es increíble, fíjate que recientemente tenía una conversación con niños de, de, de primaria secundaria, este, y te hablan de una manera, ya te hablan hasta de términos de pansexualidad y, y demás, y, y si tú les preguntas y dicen, ah, pues a mí me gustan los niños y las niñas, con una tranquilidad, y qué padre, qué padre, porque están en su autodescubrimiento, entonces que ya no lo vean con el miedo de, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué va a decir la sociedad si les digo que me llamó la atención una niña, qué, qué increíble, entonces yo creo que estamos en, en un momento en el que si ves a una, a una chica que de pronto, tú pensarías siempre tuvo una relación de pareja con, con un, el sexo masculino y de pronto con un, con un sexo femenino, pues ya no es de sorprenderse, lo que sorprende de pronto es el maltrato que pueden llegar a tener ya sea del hombre o de la mujer, entonces si tú te sientes a gusto con la pareja que tienes, hombre, mujer, o quimera, lo que tú quieras, pero te está dando el respeto que mereces, adelante, como dice Daniela Romo, adelante corazón, ¿no? Así que bueno, ahí está, mi punto de vista muy particular, te mando un abrazo, Yair Méndez, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Mis redes sociales son yairméndez98 con J al principio, Z al final 98, así me encuentran. Ahí te buscamos entonces, te mando un abrazo muy cariñoso, muy afectuoso y ya sabes que este es tu espacio y se llama El Chismecito, cortesía también de Salsa Huichol. Abrazo, Yair, 1031, vamos a una pausa, regresamos. Yair, 1031, vamos a una pausa, regresamos. Gracias.